We are the champions, my friends We'll keep up fighting till the end Hola, ¿cómo estás? Yo soy Manuel Corto, bienvenido a mi canal de YouTube Y sí, muchachos, hoy vamos a hablar de la final, final de Guerra de Brochas Episodio 8 que fue este domingo Así que te recomiendo que antes de que hablamos, antes de que te cometa cualquier spoiler Vayas al link que te voy a dejar en la cajita de descripción Y vayas a ver la gran final porque de verdad estuvo maravillosa y vale mucho la pena verla No creo que sea un video muy largo porque no son tantas las cosas de las que tengo que hablar Pero sí te quiero decir que estoy muy emocionado en esta semana Especialmente por un gran invitado que hubo No, no me estoy refiriendo a mí Me refiero por supuesto a Joe Skellington Que es una de las personas que yo más admiro en la Tierra Amo sus cosplays de Disney, amo los materiales que utiliza Y siempre me ha impactado mucho el estilo particular que le da a todos sus personajes Si bien su maquillaje del programa no fue espectacular Él siempre hace unas cosas muy, muy, muy impresionantes Entonces el hecho de que todos los ganadores se llevaran un taller impartido por él Me parece algo, pero así, de admirarles a toda la producción de Guerra de Brochas También por supuesto quiero hablar de mi participación en el programa Me emocionó muchísimo poder salir y presentar a todo el equipo creativo Y así poner mi granito de arena para ser parte de este programa y este proyecto tan maravilloso El hecho de que Aimee me haya tomado en cuenta Muchísimas gracias Aimee, te lo quiero decir aquí públicamente Estoy sumamente conmovido, estoy sumamente emocionado Y el hecho de que me hayas tomado en cuenta por haber visto mis reviews Que independientemente de que yo haya dicho a veces cosas buenas o a veces no tan buenas Te tomaste el tiempo de voltear y poner tus ojos acá Te lo quiero agradecer muchísimo Y sobre todo que me hayas invitado a un programa tan importante como la final Es algo que siempre, siempre te voy a agradecer Y que pues me da mucho gusto por fin haberte podido conocer Y así poder iniciar una relación padre Ahora sí, vamos a hablar del programa Porque el programa estuvo lleno de emociones Me pareció que lo hicieron muy bien Invitaron a todos los participantes que ya habían estado Y todos hicieron algo Le dieron un momento al recuerdo de los fallecidos De cada una de las personas que tiene que ver con el programa O con los participantes Hicimos como nuestro altar de muertos ahí Me incluyeron también Ahí puse a mi querida abuelita Que es una de las personas que yo más he amado en esta tierra Y que desgraciadamente ya no está conmigo Y que mejor que en un primero a dos de noviembre Para hacer este bonito homenaje Me pareció que este programa mostró todo el corazón con el que está hecho Y que espero y deseo que sea la semillita y el inicio de muchas más temporadas Y hablando de los participantes En cuarto lugar quedó Angie Roa Angie me fascina Es una persona que su personalidad, su carisma Su manera tan empeñosa de hacer siempre las cosas me parece extraordinariamente buena En especial las flores de Zempasochit de su body painting Me impresionaron Nunca se me hubiera ocurrido hacerlas así Y el hecho de que haya hecho un altar me parece una idea maravillosa En tercer lugar quedó Efren Samaniego Ahorita voy a ahondar más en el tema de Efren Pero puedo decirles que su trabajo simplemente me pareció perfecto Efren me encanta El trabajo de Efren me encanta Su personalidad me encanta Su trabajo me encanta En segundo lugar quedó Irving Bolaños Que como siempre mostró un trabajo muy particular Muy a su estilo Muy bien realizado Y en primer lugar quedó Antonio Que justo ahora quiero hablar del tema Antonio Efren Para mí casi, casi, casi hubo un empate entre los dos Y entiendo la decisión tan difícil del jurado Para saber a quién se le iba a dar Para mí ellos dos eran el primero y el segundo lugar Sin duda alguna Ahora, ¿Quién para mí debió haber ganado el programa? Yo desde mi punto de vista creo que es Efren Porque Antonio es de aplaudir que alguien tan joven tenga tanto talento Y Antonio definitivamente hace las cosas muy bien Es muy perfeccionista Me gusta su estilo Contigo que a veces es caricaturesco Tiene un estilo propio y tiene una personalidad muy fuerte Y dominante Y me preocupa un poco el que a veces puede llegar a ser arrogante Y cuando una persona tan joven Que tiene esos destellos de arrogancia de repente en su personalidad Gana un primer lugar A veces, si él no tiene cuidado Puede hacerle más daño en su carrera que ayudarle Entonces yo solo espero que no sea así Que yo me equivoque Y que Antonio no sea arrogante A lo mejor nada más es la impresión que a mí me da Y yo deseo de todo corazón que sea el inicio para él De una larga carrera Que lo coloque en un lugar en el que todo el medio lo vea Y que pues como primer lugar Y primer lugar de un reality Aproveche el curso Aproveche el material Y se despegue Y se vaya para arriba Porque definitivamente Antonio Tu trabajo es maravilloso Definitivamente lo que haces es padrísimo Tu manejo del beauty Y tu manejo del transformismo es espectacular Espero que esto sea algo bueno para ti Que no te perjudique Ah, porque se dice mucho Es talento joven, hay que apoyarlo Estoy de acuerdo en ese aspecto Pero también muchas veces Al talento que ya es estudiado Y al talento maduro No se le quiere reconocer Como si el haber estudiado Fuera un defecto O el haber tenido muchos años de experiencia Fuera algo que lo pone en desventaja Contra alguien nuevo Y yo creo que no debe ser así Yo creo que se tienen que tomar Todos los puntos a calificar Y en este caso me parece que Efren debió haber ganado el primer lugar Porque como ya les dije El trabajo de Efren me encanta Y creo que él Tuvo una situación muy difícil En esta competencia Como entró tan fuerte Y entró pisando Y mostrando Este es Efren Y viene a concursar con todo Se ganó mucha envidia Entre algunos de sus compañeros Se ganó mucho odio De parte de una gente Que apoyaba a otros concursantes Se ganó muchos seguidores también Porque mucha gente Lo volteó a ir y dijo Wow, Efren es espectacular Pero a él lo puso En una situación difícil Porque creo que psicológicamente A él le afectó Y entonces el haber entrado Tan fuerte Y el haber ganado el primer lugar En el primer episodio Creo que a él lo llenó De inseguridades Yo creo que Efren Es una persona impresionante Y es un artista Grandísimo Que para mí Su trabajo de hoy Se había ganado El primer lugar Porque me pareció Que no tuvo tantos defectos Como el jurado Comentó Me pareció que tuvo Muchos aciertos Y también de pronto Me parece Como que dicen Que tienes un gran equipo Que te soporta A lo mejor tiene alguien Que lo grabe O alguien que le edite No sé O alguien que le ayude Con la producción Pero eso no es una desventaja Porque el conseguir Que alguien te haga Todas esas cosas Conseguir que un fotógrafo Trabaje contigo Conseguir que alguien te filme Conseguir que alguien te haga O te preste los vestuarios Eso es un talento también Es un talento Que se debe apreciar Y se debe aplaudir Y se debe calificar también Porque eso lo que muestra Es que eres bueno Con las relaciones públicas Vas a ser bueno Para presentar una marca Porque cuando tú presentes Una marca Que te venga a patrocinar Tú vas a tener Todo ese equipo atrás Que te va a ayudar A que la marca luzca Entonces Si bien puede parecer Como injusto Contra otros competidores Que a lo mejor No tienen nada Creo que también Esos competidores Que no tienen nada Tienen que aprender Que el conseguir las cosas También es un talento Y es algo que tenemos Que desarrollar Sobre todo nosotros Que somos make up artists Y que nos dedicamos A este medio Entonces Todos esos artistas Que no tienen eso Más que criticar El que él si lo tenga Creo que deben Buscar los medios Para conseguirlo Y todo empieza Hablando Todo empieza diciendo Oye amigo Me gusta tu trabajo Te gustaría colaborar Oye fíjate que estoy En un concurso Y necesito a alguien Que haga esto Todos tenemos un amigo Que se dedica a la fotografía Todos tenemos un amigo Que se dedica A la producción A lo mejor de props Entonces Nada más es cuestión De rascarle un poquito Y lo van a encontrar Quiero destacar En particular Que el trabajo de Fren A lo largo de toda la competencia Me ha parecido Muy buen trabajo Si bien tuvo sus tropezones Como todos Creo que es un artista Completo Creo que es un artista Fuerte Y creo sin duda alguna Que para mí Él era el primer lugar No está mal Que haya quedado Entre los tres primeros A fin de cuentas Era un jurado Bastante grande Y cada quien tendrá Sus motivos Para ponerlo arriba O abajo Solo quiero dar mi opinión Al respecto Quiero felicitarte Fren Quiero decirte Que para mí Eres un artista Sumamente completo Y ha sido un honor Ver tu trabajo Esta temporada Antonio Tu trabajo Ha sido maravilloso También Y que siendo una persona Tan joven Y con tanta hambre Creo que puedes llegar Muy lejos En esta carrera A ti Antonio Te quiero invitar A que aproveches Y abraces Este regalo Tan maravilloso Que es estar En el lugar En el que ahorita estás Porque siendo tan joven Puede ser un trampolín Y un impulsor Para ti Y para tu carrera Creo que si tú Juegas bien tus cartas Te puedes conectar Puedes abrir tus posibilidades Puedes ampliar tus recursos Y te puede hacer Un artista mucho más fuerte Pero no bajes la guardia La Perez Está muy de moda En los tiempos actuales Pero no creo Que sea el camino A un lugar alto Verdaderamente alto De respeto Un lugar Al que todos Quisiéramos llegar algún día Ahí se llega Con mucho trabajo Con mucho esfuerzo Y creo que Con mucha humildad Repito A lo mejor Me estoy equivocando A lo mejor Es simplemente La impresión Que a mí me diste Y tú eres todo lo contrario Y pues muchas felicidades Muchas felicidades A los cuatro finalistas Muchas felicidades A todos los concursantes Y sobre todo A todo el equipo de Brochas Quiero mandarles Mi respeto Y mi saludo Y a Emé De verdad Qué honor El haber conocido A una persona como tú Que eres tan emprendedora Que eres tan chona Y que conseguiste Levantar un proyecto Tan grande Como lo es Guerra de Brochas Te quiero desear De todo corazón Que duren muchísimas Más temporadas Que sea un proyecto Que crezca como una bola de nieve Y que si a lo mejor En el 2021 sale Guerra de Brochas Segunda temporada Todo el tiempo Que no haya programa Se siga reproduciendo Se siga viendo Porque es algo Que puede convertirse En una cuna de talentos En una En una pasarela Para que conozcamos Más maquillistas Para que conozcamos Más gente Y sobre todo Que sigas poniendo Esos retos Que la verdad Es que en su mayoría Fueron maravillosos El programa Como conclusión final Me deja muy contento El programa Me deja muy emocionado Me encanta Que en Latinoamérica Tengamos estas oportunidades Y además Si ahora hubieron Dos personas Una de Argentina Y una de Chile Y otras de México A lo mejor En la siguiente edición Puede estar lleno De todos los países De Latinoamérica O sea Me fascinaría Ver como esto crece Y se va a un lugar Que a lo mejor Ni siquiera nosotros Lo podemos imaginar Quiero agradecerles A todos los que vieron Este recorrido conmigo Muchas gracias Por ver estos reviews Si tienen otras cosas Interesantes Que quieren que yo Les haga review Con mucho gusto Déjenmelo en los comentarios Y yo se los hago Me emociono muchísimo Ver saliendo en Realítica Si salgo gritando Mamá voy a salir En guerra de brochas Fue algo Que En verdad Me hizo la noche Y espero pronto La siguiente edición Espero que pronto Este La segunda temporada Y si es así Espero estar con ustedes Con los reviews Muchas gracias Felicidades a todos Me da mucho gusto Verlos Me da mucho gusto Haber estado con ustedes Otra vez Gracias Gracias Por este tipo De proyectos Y gracias Por estas Plataformas De talento Gracias por venir Al canal Muchísimas gracias Por quedarse Los quiero mucho Y nos vemos muy pronto En el siguiente video Nunca dejes de soñar Chao Suscríbete Chao 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 ¡Gracias!